Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacemos este contacto desde la República Popular de China y es que continúa la intensa agenda de trabajo del jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en esta, su segunda visita como presidente de la República al gigante asiático. En horas de la mañana de este miércoles ha sostenido varias reuniones con empresas del sector telecomunicacional entre ellas con ZTE Corporation que como saben es la empresa china de telecomunicaciones de mayor capitalización bursátil como ven en las imágenes que a esta hora les ofrece Venezolana de Televisión y ofrece sus productos en más de 135 países del mundo y es aliada como sabemos de la estatal venezolana Betelka que tiene toda una línea de producción y además genera y produce el celular Victoria conocido por todos los venezolanos y tabletas de última generación entre otros productos como modems y también redes inalámbricas que le van a permitir al Estado venezolano seguir creciendo en este sector. Recordemos que uno de los motores más importantes del crecimiento económico que atravesó en la primera década del siglo XXI fue precisamente el sector telecomunicacional con más del 4,6% del Producto Interno Bruto sin duda alguna una visita que le va a permitir ahora al Estado venezolano tener una capacidad instalada para producir más de 6 millones de celulares al año y además exportar fundamentalmente a la órbita de los países del ALBA tal como ha sido uno de los objetivos de la revolución bolivariana producir para generar y satisfacer las necesidades del pueblo venezolano y también para exportar. Otra de las reuniones que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros fue con la empresa Norinco que también se dedica a distintas actividades entre ellos la producción de sistemas antimisiles, sistemas antiaéreos y todo el equipamiento militar para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tal como se ha establecido en los distintos planes y proyectos de la institución castrense modernizar por supuesto todo el equipamiento necesario para aumentar la capacidad operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que como sabemos en el 2014 fue decisiva en la lucha contra el narcotráfico y también en la lucha contra el contrabando de extracción que ha sido precisamente uno de los pilares que ha usado la burguesía venezolana para generarle al pueblo venezolano una guerra económica. Otra de las reuniones que se generaron en esta importante e histórica visita del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, fue la que sostuvo el vicepresidente para el área económica financiera, Rodolfo Marco Torres, con representantes y voceros del Citibank, la filial que está aquí en la República Popular de China con el propósito fundamental de explorar formas de financiamiento que ayuden precisamente a impulsar distintos proyectos de infraestructura y por supuesto también impulsar las fuerzas productivas de nuestro país. Recordemos que el día de ayer el presidente se reunió con el Banco de China, el Banco de Desarrollo Social de China y otras entidades financieras con ese mismo propósito. Por supuesto, nosotros les vamos a tener a ustedes al tanto de cada reunión, cada paso, cada noticia que se genere a propósito de esta importante visita que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aquí a China, donde también va a participar en el foro CELAC China, invitado especial del presidente Xi Jinping. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante.